Hola a todos, buenas, ¿cómo van esas agujetas? Bien, mi nombre es Cristian, soy monitor en el servicio de deportes de la comarca Comunidad de Calatayud y en el día de hoy les vuelvo a traer una rutina tipo HIIT, recuerdo, entrenamiento intervánico en los cuales nos vamos a mover en altas intensidades, con el objetivo de buscar esa quema de grasas, esa activación de nuestro metabolismo y sobre todo también buscar esa subida de pulsación, esa frecuencia cardíaca, manejarnos en rangos más altos, ¿sí? Entonces, tiempos de descansos reducidos, tiempos de trabajo vamos a movernos más bien en repeticiones altas, ¿de acuerdo? Dentro de esos tiempos de trabajo y bueno, en el día de hoy, material que vamos a utilizar para la clase, como siempre os digo, ropa cómoda, calzado adecuado también para realizar este tipo de actividad sobre todo, vamos a tener también una colchoneta o esterilla en la cual nos vamos a acostar, ¿vale? Para que nos resulte más cómoda a la hora de realizarse algún ejercicio, una toalla para secarnos el sudor, una sillita que tengamos por aquí cerca, ¿vale? Que nos va a ayudar a la hora de adaptarse algún ejercicio si es necesario y una botillita de agua sobre todo importante para ir adaptándonos. Bueno, y me dejo una cosa importante y que seguro que tendremos todos en casa, ha habido un boom a la hora de comprar y vamos a utilizar un rollo de papel higiénico, ¿vale? Entonces este es el que vamos a meter como compañero hoy para realizar algún que otro ejercicio, ¿vale? Lo dejamos por aquí a un lado, no os explicaré para qué. Bien, pues nada, con todo esto vamos a ir comenzando la sesión, ¿vale? Entonces vamos a ir empezando un poquito, movilidad articular, tobillos, en el sitio, ¿vale? Dentro de lo que es este calentamiento vamos a tener una parte de trabajo un poquito más activa. Cambiamos al otro pie, esa parte más activa va a constar de tres ejercicios, los cuales vamos a tener que trabajar 20 segundos de trabajo a la máxima intensidad que podamos, pasamos a rodillas y sin descanso entre ellas, ¿vale? Lo que va a hacer un total de un minuto de trabajo, ¿vale? Entonces va a ser una activación, los cuales van a estar compuestos, sus ejercicios van a ser una fase de skipping, que es una carrera en el sitio, subiendo rodillas, ¿vale? Luego trabajaremos los jumping jacks, los saltos en estrella, abriendo y cerrando piernas y brazos, acompañan subiendo y bajando, venga, sigue moviendo cadera y por último trabajaremos sentadillas, ¿de acuerdo? Venga, 20 segundos por cada ejercicio y sin descansos, venga, subimos un poquito más rodillas, completaremos unas tres vueltas de ese circuitillo, minicircuito, para luego pasar al bloque principal, ¿vale? Venga, marcale talones, muy bien hacia el culete, mueve brazos, activa bien tu core, importante lo que os digo siempre, un buen calentamiento, ¿vale? Una buena activación de nuestras articulaciones, esa entrada en calor, y vale, separo piernas, abro brazos y desde aquí, activa tu core, cojo aire y le suelta en bajada, contralateral, muy bien, venga, dos más, y vamos con la última, vale, cerramos un poquitín, manos detrás de la cabeza, codos bien abiertos, y activando tu core, sin cerrar tus codos, comenzamos esa rotación, muy bueno, venga, eso es, abre bien tus brazos, en tres, dos, uno, y venga, subo y baja brazos de forma alterna, un poquito más, vamos con los últimos, abro y cierro, con cuidado, muy bien, venga, vamos con esa activación, un poquito más, ¿de acuerdo? Venga, preparamos un poquito esa subida, brazo, pierna contraria, vamos a buscar tocar ese mini step en el sitio, y voy alternando, cuatro, tres, saca largo, dos, fuerte tu abdomen, uno, y vale. Tres ejercicios, veinte segundos de trabajo por cada uno, no hay descansos, vale, prepárate, primero ejercicio, skipping, segundo ejercicio, jumping jacks, y el tercero, sentadillas, ¿de acuerdo? Venga, prepárate conmigo, en tres, dos, todo lo que puedas, rompele uno, a por ello, venga, trabajamos fase de skipping, protege tu abdomen con una tabla, mueve tus brazos, dos, uno, vale, jumping jacks, partimos desde esta posición, y abro y cierro, mis brazos acompañan, trabajo en la estrella, busco puntear, mi abdomen fuerte, respiración controlada, no lo dejes, tres, dos, uno, separo piernas, ha hecho caderas, peso a talones, hombros relajados, mirada al frente, no redondeo mi espalda, brazos pueden salir de la arte, tres, dos, uno, ¡uh! Vale, recupera un poquitín, entre vueltas, veinte segundos, de recuperación, y volvemos a empezar, diez segundos, venga, fuerte, activa tu core, subimos rodillas, tres, dos, uno, un poquito más, un poquito más, dale, con energía, y vale, jumping jacks, partimos desde esta posición, y abricción, saltitos, subo y bajo brazos, acompañando, con mis piernas, con mi abdomen de tensión, tres, dos, uno, vale, separo, ancho de hombros, y trabajo en sentadillas, peso a talones, y sigo, me asiento, imagínate, esa sillita que tienes detrás, y continúa, tres, dos, uno, ¡uh! Vale, relaja un poquito, veinte segundos, fácil, muy bien, diez segunditos, vamos a por ello, tercera y última, y ahora hemos acabado esa activación, uno, y vamos arriba esas rodillas, como una roca, fuerte, sube, sube, eso es, tres, dos, uno, ¡uh! ¡Uh! Jumping jacks, seguido, no lo dejes, no hay descanso, fácil, un poquito más, tres, dos, uno, ¡uh! ¡Uh! Se paró, sentadillas, y me siento detrás, vigila tu espalda, que no redonde, ¿eh? Abdomen fuerte, ¿eh? Y continúo. Venga, tres, dos, uno, ¡uh! Descansa, bien trabajado, bueno, primero, primera parte, finalizada, bebemos agüita, si es necesario, notamos como esas pulsaciones, ya van subiendo, vamos trabajándole, y ahora vamos a pasar al bloque principal, el cual vamos a trabajar, 30 segundos de trabajo, igual, buscando realizar un número de repeticiones altas, por 15 segundos de recuperación, subimos tiempo de trabajo, pero metemos un poquito también de tiempo de recuperación, ¿de acuerdo? Esa recuperación, como os digo siempre, vamos a intentar que sea un poquito activa, ¿vale? No parar de golpe, vamos a seguir moviendo, vamos a buscar trabajar todo el rato en esas pulsaciones altas, ¿vale? Bloque, primer bloque, cuatro ejercicios, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir viendo juntos, ¿vale? Entonces, primer ejercicio con el que empezaremos, trabajo de skaters, esquiadores, vamos a buscar posición de partida, saco culete detrás, con mi cadera, pecho delante, mi espalda va recta, pero inclinamos un poquito el cuerpo hacia adelante, y desde esta posición, lo que voy a hacer es un paso largo hacia el lateral, y voy a acompañar mi pierna contraria hacia detrás y el lado contrario, mis brazos, brazo contrario de la pierna que sale busca, ahí, 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 mi otro brazo por detrás, pero mi espalda no redondea nunca, lo más recta posible, y esa flexión de piernas, ¿de acuerdo? Venga, prepárate, este va a ser el primero, en tres, dos, uno, venga, ya por ello, cada uno se marca su ritmo, su intensidad, sobre todo, controlado y con cuidado, eso es, vicina a tu abdomen, tu espalda, cruza bien la pierna de detrás, y, vale, recuperación activa, quince segunditos, ¿vale? Mueve en el sitio, prepárate conmigo, sentamos, brazos paralelos al cuerpo, mis hombros relajados, subo culete, y desde aquí voy a buscar mano, pie contrario, mano, pie contrario, mis manos debajo de mis hombros, pecho delante, abdomen fuerte, y mi culete no sube, venga, muy bien, tres, dos, uno, recuperación activa, tercero, utilizaremos ahora nuestro rollo de papel, vale, coloca conmigo, rollo de papel en el medio, me coloca a un lado, tres saltos, uno, dos, tres, aquí, bajo, en sentadilla, apoyo manos, detrás, en un salto, delante, y subo, tres saltos, apoyo mis manos, detrás, delante, arriba, uno, dos, tres, bajo, y, uh, sube, muy bien, quitamos, recuperación activa, y, conmigo, posición en plancha, venga, piernas estiradas, mi espalda en un bloque, mis manos, con mis hombros, y aguanta aquí la posición de tabla, tu ombligo fuerte hacia adentro, brazos estirados, y aguántale, en tres, dos, uno, y, vale, primera vuelta del bloque, finalizada, de acuerdo, muy bien, relazas un poquito, te hidratas, venga, descansos igual, entre series, mínimos, unos 30 segundos, así que prepárate conmigo de nuevo, coge aire, respira un poquito, y de nuevo, sus estiradores, buscando deslizar bien ese paso, y llevando mano hacia la pierna contraria, y mi pierna de detrás, cruzando bien, en tres, dos, uno, a por ello, mueve, mueve, inclina tu cuerpo hacia delante, hombros relajados, pecho delante, cruzando bien tu pierna detrás, eso es, flexiona bien, tu rodilla, tres, dos, uno, ¡uh! venga, recuperación activa, mueve, prepárate, conmigo, sentamos sobre isquios, sobre isquiones, manos, en línea con mis hombros, subo culete, y voy a buscar mano, pie contrario, mantén tu abdomen, como una tabla, tus brazos firmes, empujan contra el suelo, respiración controlada, venga, con energía, tres, dos, uno, y recuperación activa, colocaremos en rollo, tres saltos, más medio burpi, prepárate, lo tienes en el centro, y venga, uno, dos, tres, bajo en sentadilla, apoyo manos, base aérea, estiro, recojo y arriba, uno, dos, tres, flexiono aquí en sentadilla, estiro, recojo, arriba, controla tu abdomen, tu espalda, como una tabla, tres, dos, uno, uh, relaza, soltamos un poquito, dejamos rollo, mueve, prepárate, trabajo en plancha, tres, dos, uno, y al lío, venga, tu cuerpo como una tabla, tu ombligo fuerte hacia adentro, que no se vayan indicaderas ni tus lumbares, mantén en un bloque, manos línea con hombros, y aguanta, venga, un poquito más, tres, dos, uno, y arriba, muy bueno, segunda vuelta completada, nos queda una, recupera esos 30 segunditos, muy buen trabajo, y ahora que lo tienes, esa tercera y última, fuerte, prepárate conmigo, esos esquiadores, esos skaters, estamos en tres, dos, uno, flexiona, pecho delante, espalda, incline un poquitín, pero recta y busca, busca, venga, muy bien, aquí un poquitín, moviendo bien, tres, dos, uno, uh, relaja un poquitín, seguimos fase activa de recuperación, vamos a ir sentando, venga, estamos, conmigo, empuja con fuerza tus manos, hombros que no vayan delante, sube arriba el culete, y tocamos, y tocamos, últimas, los abdones siguen tensión, tres, dos, uno, uh, relaja, recuperación activa, vamos a trabajar con rollo, vamos colocando, estás conmigo, tres saltos y medio burpi, venga, vigila bien la bajada, su abdones fuerte, tu espalda como una tabla, y hasta que no subas bien, no trabajas los saltos, tu espalda recta y firme, tres, dos, uno, uh, relaja, recuperación activa, y nos queda, el último, plancha frontal, venga, en tres, dos, uno, y a por ello, uh, venga, tus brazos, bien estirados, en línea, con tus hombros, aguántale, venga, eso es, espalda recta, tu ombligo hacia adentro, cierra bien con tu culete, tres, dos, uno, y abajo, uh, primer bloque, bebe agüita, secamos un poquitín, venga, mientras tanto, os explico el segundo, bloque a trabajar, mismos tiempos de trabajo, cambiamos ejercicios, de acuerdo, y, os voy comentando un poquitín, lo que vamos a trabajar ahora, en este bloque, primer ejercicio, a trabajar, sencillo, separo piernas, si es necesario, buscarme una sillita, la tengo aquí, me va a ayudar, a trabajar la posición, de la sentadilla, separo, me separo un poquitín, de mi silla, y, voy a marcar, gesto culete detrás, la espalda recta, marco con el culete, la silla, y cuando llego arriba, salto, y abajo, salto amortiguo, con la caída, controlada, y arriba, quien no quiera hacer el salto, trabajamos una elevación, de mis talones, me coloco de puntillas, quien quiera trabajar sin silla, salto, sentadilla, sin silla, vigilando siempre mi espalda, lo más recta posible, lo más recta posible, ¿vale? Bien, ese va a ser el primer trabajo a realizar, segundo, vamos a trabajar, esas push ups, más escaladores, dos en uno, trabajo, separando mis manos, anchura con mis hombros, piernas bien estiradas, para empezar con las push ups, o bien apoyo de rodillas, y desde aquí trabajo, uno, dos, subo arriba, y aproximo rodillas hacia el pecho, cuatro veces, manteniendo mi espalda recta, y de nuevo, uno, dos, buen apoyo de rodillas, y aproximo, cuatro rodillas, alternas al pecho, esto mismo lo podríamos trabajar en silla, ¿de acuerdo? En silla, yo coloco mis manos, uno, dos, cerrando bien codos, y aproximo, rodillas, alternas, o bien, más altura, más cómodo en mesa, me coloco sobre la mesa, y uno, dos, y rodillas, alternas, mi culete que no salga detrás, siempre mi espalda en un bloque, tercer ejercicio, fondos de tríceps, opción uno, básica, me siento en mesa, piernas flexionadas, saco mi culete fuera, como si estuviera sentado, que no vaya mi cadera adelante, y mi espalda, como si bajara deslizando por la mesa, doblo mis codos detrás, y subo, mis hombros no van hacia adelante, pecho delante, y aquí, o bien, podemos trabajarlo, en nuestra sillita, coloco mis manos, piernas flexionadas, saco el culete, y abajo y arriba, ¿vale? y un pasito más, lo mismo, pero, a piernas, estiradas, abajo y arriba, siempre manteniendo, la espalda recta, ¿vale? y por último, volveremos, rollo de papel, posición inicial, ¿vale? mantenemos nuestro rollo, sobre nuestras manos, ¿vale? entre ellas, piernas, ligeramente flexionadas, apoyo de talones, mi ombligo, fuerte hacia adentro, redondeo, como si quisiera ir a acostar, sobre mis vértebras lumbares, hombros relajados, mirada al frente, y desde aquí, voy a llevar giros, llevando el rollo de papel, hacia un lado, y hacia el otro, que quiero más intensidad, despega tus pies del suelo, tu ombligo siempre fuerte, hacia adentro, y evitamos, tensión lumbar, tensión cervical, relaja, protege con todo tu abdomen, ¿de acuerdo? venga, ¿lo tenemos? empezamos, salto sentadilla, o colocándome, de puntillas, como quieras, en tres, dos, uno, ¡a por ello! ¡Ven! ¡Buen ritmo! ¡Eso es! Fuerte abdomen, peso a talones, espalda recta, pisa bien, sobre todo a la planta del pie, tira el peso abajo, y ¡uh! ¿Cómo trabajan esas piernas? Recuperación, sigue activa, pasaremos, dos flexiones, y cuatro escaladores, ¿estás? y, ¡a por ello! Vigila tu espalda, en un bloque, uno, dos, puedes coger, cualquiera de las opciones, o en rodillas, silla, o mesa, tu espalda, lo más recta posible, ¡venga! Tres, dos, ¡acábalo! Y, ¡uh! ¡Muy bueno! Recupera, fondos de tríceps, mesa, o silla, elige, lo que quieras, ¿estás? ¡Venga! ¡A por ello! Tu cadera, que no vaya adelante, detrás, espalda recta, dibujas ángulo recto, si aquí te cuesta, dobla tus piernas, mirada al frente, pecho delante, ¡dame más! Tres, dos, uno, ¡uh! ¡Vale! Esa recuperación activa, y vamos con los tiros rusos, con rollo de papel, prepárate, sentamos a brisiones, piernas ligeramente flexionadas, tu ombligo dentro, de un lado y al otro, que aquí te des bien, sube tus pies, baja un poquito más, acompaña con la mirada, y márcale al suelo, a un lado, y al otro, trabaja bien toda tu zona, oblicua, todo tu core, tres, dos, uno, ¡uh! Recupera, bebe agüita, muy bien, vamos trabajando, como veis, trabajo completo, de acuerdo, intensidad, cada uno, se puede dar más, o menos, descansos mínimos, entre series, estás conmigo, prepárate, de nuevo, ese salto sentadilla, o, simplemente sobre, puntas de los pies, elevando talones, ¿sí? en tres, dos, uno, y al lío, venga, vigila tu espalda, siempre lo más recta posible, peso a talones, tu ombligo, fuerte hacia adentro, baja más, o menos, que notes que pica, en tres, dos, uno, ¡uh! Venga, recupera, recuerdo, flexiones, por dos, y los cuatro escaladores, mesa, silla, o bolsoneta, conmigo, venga, vigila, tu espalda recta, tu core, como una tabla, mueves a apoyar rodillas, repito de nuevo, eso es, no caiga, que no caiga, dámelo, acaba, y, ¡uh! relaja, recuperación activa, mueve, prepara, esos fondos, en tres, dos, uno, lo tienes, a por ello, vigila tu cadera, que no salga, delante, aquí no, pega el culete detrás, y como si quisiera rozar, tu espalda por la silla, venga, si no puedes, doblas, rodillas, y sigue, más fácil, y, vale, recuperación activa, no dejes, mueve, y acabamos, giros rusos, coge rollo de papel, conmigo, venga, mate posición, ombligo hacia adentro, y, a un lado y al otro, redondea, relaja tus hombros, abdomen, fuerte, venga, con una tabla, uuuh, una vez más, venga, y el juego, que nos da el rollo de papel, tres, dos, uno, y descanso, segunda vuelta, completada, nos queda una, venga, recupera, bebe agüita, muy bien, lo tenemos, vamos a ir a por la última, eso es, con fuerza, con energía ahora, que no decaiga, venga, lo tenemos, estás, empezamos, salto, sentadilla, en tres, dos, separa bien tu pierna, hecho con hombros, uno, y comenzamos, recuerdo, si no, solamente, subo talones, si puedes, dale conmigo, pecho delante, hombros relajados, mirad, al frente y con una sonrisa, sé que cuesta, venga, pero sigue un poquito más, puedes, tres, dos, más adelante, uno, uuuh, sigue recuperando, dale actividad, dos flexiones, cuatro escaladores, lo tienes, y, al lío, con cuidadito, vigila tu espalda, tus codos, por detrás de hombros, venga, tu abdomen fuerte, una más, he acabado, y, regaza, recuperación activa, sigue moviéndote, sigue moviéndote, venga, prepárate, fondos, coge posición, sacamos, intensidad, media, recuerdo que también puedes hacerlo en mesa, o, alta, márcate, según tu nivel, según como te veas, venga, dame un poquito más, no lo dejes, no lo dejes, dame un poquito más, puedes, tres, dos, uno, vale, recuperación activa, sigue moviendo, venga, coge roño, prepárate, vamos abajo, vamos abajo, bien, si puedes, piernas arriba, tu ombligo hacia adentro, a un lado, y al otro, uh, vamos, más, más, un poco más, si no puedes, apoya talones, que no se diga, va, en cuatro, tres, dos, uno, uh, descansa, muy bueno, bueno, trabajo, finalizado, cortito, pero intenso, vamos a estirar un poquito, venga, desde aquí conmigo, si quieres beber agüita, sécate un poco, separo piernas anchocaderas, piernas rígidas, y voy a ir redondeando mi espalda, deslizando manos por piernas, venga, y a tocar, si puedes, juntas de los pies, donde notes que estira, para, no dobles tus piernas, y desde aquí, voy subiendo despacito, vértebra a vértebra, con un collar de perlas, voy estirando, relaja, desde esta posición, una pierna detrás, enzancada, paso largo, y desde ahí, vas a ir bajando, que notes como tira, toda nuestra parte interna, espalda recta, lo hago desde aquí, venga, y aguántale, y cambio, venga, a la otra, estirale bien, rodilla, que no pase nunca, punta del pie, que no despegue, talón del suelo, y vale, mira un punto fijo, y desde aquí, rodilla con rodilla, activa tu core, y llevamos un talón hacia el culete, si es necesario, cógete, silla, mesa, lo que necesites para mantener esa estabilidad, y cambio, vamos, muy bien, un poquito más, no tienes, y abajo, desde aquí, cruzamos un brazo, estira hombros, respira, eso es, y cambio, eso es, muy bien, bueno, que tal, como hay esas sensaciones, pesado, nos hemos visto bien, sube arriba, con ganas de más, Cristian, andame en más marcha, vale, me vais comentando, eso es, y, abajo, brazos detrás, pecho delante, a mí ya me habéis matado hoy, eso es, y desde aquí, soltamos nueve hombros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, y acaba con medias lunas, cuatro, tres, dos, uno, y conmigo, abre, tres respiraciones, copa y de abajo, y suelta arriba, de nuevo, coge aire abajo, suelta arriba, y nos queda nada más, y, suelta, buen trabajo, bueno, espero que hayáis disfrutado, de la sesión, nos vemos en próximos vídeos, en próximas clases, y nada, cuidaros mucho, y recordad, yo me quedo en casa, chao, un poco de la sesión, ¿no? 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 ¿no?